Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes con el permiso de la mesa. Agradezco la participación del diputado Julio de la bancada de Morena y del reconocimiento a esta iniciativa que presenta Acción Nacional. Eso nos muestra que quizá en Morena pues sí hay algunos diputados que saben reconocer el verdadero trabajo. Y pues al compañero del PT, el compañero Villatoro, le vamos a dar respuesta a algunos temas que él dijo aquí. Que quizá son unos datos que no le yo bien de la iniciativa que presenta la bancada de Acción Nacional a nivel federal. Con el acuerdo que nosotros estamos presentando hoy, y ojo, es un acuerdo que se va a ir a comisiones para su discusión. No venimos aquí de manera cerrada, como se han hecho otros exhortos irracionales, antes al contrario. Lo que estamos buscando es que se amplíe este debate para el beneficio de las y los quintanarroenses. Entonces, el decreto a nivel federal adiciona, o más bien reforma, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 186 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Como bien dijo mi compañera diputada, Aurora, se busca crear un seguro para mitigar los efectos de la tasa desocupacional laboral y la falta de ingresos por consecuencia de emergencia sanitaria o contingencia económica. ¿Qué más se busca? Pues garantizar el apoyo económico temporal inmediato. Y no, no es un programa social más de los que ya la Constitución protege. Porque compañero Villatoro, no podemos seguir dándole dinero de manera discrecional a jóvenes que no estudian ni trabajan, pero aquellos trabajadores formales que se quedaron sin trabajo de manera involuntaria, a eso sí, no los está viendo Morena, los está dejando solos. Y lo que busca esta iniciativa es eso, proteger a esos trabajadores formales, proteger a esas personas que sí van todos los días a laboral y que de manera involuntaria por una contingencia perdieron su trabajo. Ojo, no es lo mismo. Y hay que aclararlo muy bien, porque podemos venir aquí y decir y tratar de engañar a la ciudadanía, y no se vale. ¿Saben quiénes son los más afectados ante la tasa del desempleo? Las personas que tardan más tiempo en encontrar trabajo están en un grupo de 45 a 64 años de edad. Y eso lo viven las y los quintanarroenses. Si regresamos a nuestros distritos, nos vamos a dar cuenta que este rango de edad es el que más se quedó sin empleo. Vamos a establecer un seguro de desempleo como un derecho constitucional a cada trabajador formal. Es importante que se aclare el tema de la formalidad. Vamos a entregar un apoyo directo a los trabajadores formales que perdieron su empleo como resultado de situaciones ajenas a sus decisiones. En 2020 se reportó que 648 mil personas se quedaron sin empleo. Vamos a garantizar un ingreso mínimo de cuatro mil cuatrocientos dos pesos. Muchos sabemos, o muchos quintanarroenses, y se los pongo para que lo vean con los ciudadanos de su distrito, a veces viven con mil quinientos pesos a la quincena. Y si hay para medicamento, no hay para comer. Y si hay para comer, no hay para ir a la escuela. ¡Ojo! Es importante proteger a la clase trabajadora de una manera real. Y no, tampoco el recurso se sacaría en generar más impuestos. Se buscaría que el nueve por ciento del presupuesto asignado a los proyectos federales se puedan reasignar para que de esta forma podamos generar este seguro de desempleo. La reforma al artículo cuarto constitucional va a garantizar que el Estado le dé un seguro de desempleo a cada trabajador económicamente activo mayor de dieciocho años que labore en comercio formal para que goce de un apoyo económico cuando sus labores sean suspendidas como resultado de una emergencia sanitaria o contingencia económica declarada por la autoridad competente. El seguro que reciban los trabajadores se entregará de manera mensual. Tendrá una duración máxima de hasta cuatro meses y será igual al monto de la línea del bienestar establecida en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. no es, como nos preguntaban hoy, un programa populista más, no, no es. Es un apoyo formal a trabajadores formales y no se da de manera discrecional. Se da a aquellos trabajadores que perdieron su trabajo de manera involuntaria y sólo en el caso de contingencias sanitarias. Entonces, sí, hay que aclarar este punto, compañero, del PT Villatoro, porque tampoco se vale tomar esta tribuna y mentirle a las y los ciudadanos de Quintana Roo. Muchas gracias. Es cuanto.